¡Suscríbete! Yo me encuentro aquí en Plaza España, en la Ciudad Colonial, y yo no quería venir sola, señores, yo quería venir con alguien que apreciara el arte tanto como yo, y para eso traje a mi hermano Ernesto Alemany. Manito, gracias por acompañarme. Estoy involucre, estoy involucre, es tuyo. ¿Y qué tiene? Yo sé que tú lo vas a disfrutar muchísimo. Yo sé que lo voy a disfrutar mucho, me han hablado maravillas de exposición, gente en cuyo criterio yo confío, me han dicho que eso está mundial, que eso hay que venirlo a ver, o sea que te agradezco mucho que tú me has hecho invitado. ¡Ay, gracias! A mí también me han hablado maravillas, y bueno, es la primera en el país, o sea que vamos a ver qué tal. Bueno, veamos. Podemos, por ejemplo, hablar de lo muy bien curado que está esto, o sea, realmente un trabajo muy pro de selección de piezas y de selección de crítica de toda su historia. No, no, no. Como una cronología de los años, de los 80, de los 70. Esa que es la silla famosa, digo, es una réplica menor, sí, de la silla famosa. Que no compraron. La silla que no compraron. Que resultó que ahora mismo es la pieza, de la pieza más valiosa. A él, o sea, a él lo aceptaron a los 14 años. A los 14 años. Cuando en verdad eran... 16 era la edad mínima, pero él era tan virtuoso que se encontró con quien lo apadrinara y lo hiciera, que de hecho lo dice en algún momento, a Gilberto Hernández. Y el hecho de que él llegara tan joven a París y se insertara tan rápido en ese grupo de surrealistas, que son hoy las referencias del surrealismo mundial. O sea, Antonio Sabra, Enrique Cartier-Bresson, o sea, él fue amigo de Buñuel, de Dalí, amigo de verdad. O sea, no, él fue un tipo trascendental, no hay duda. Dice que en otros países fue que puedo desarrollar su verdadera personalidad. Eso de que nadie profeta en su tierra. Y aquí me encuentro con Daniela Tobar. Ella es hija de Iván Tobar, también es presidenta de la Fundación Tobar. Y claro, es hija de una actriz que admiro muchísimo, María Castillo. Así que por todos lados te tengo mucho cariño, Daniela. Cuéntame de quién fue la idea original de hacer esta exposición. Tú sabes que justo en marzo mi papá cumplió 80 años, entonces él murió en medio de la pandemia. Y no pudimos como hacerle las cosas como él se las merecía en vida. Entonces, este modelo de inmersivas, la tecnología de última punta que se está utilizando en el mundo cultural para las exposiciones. Entonces, entre el grupo de la fundación y los patrocinadores, reunimos fuerzas y en tres meses hicimos todo esto. Wow, pues había mucho apoyo y muchas personas también que lo admiraban. Y también todo el Ministerio de Cultura, la alcaldía, todo ese tema también cooperado. Y tú mencionaste que fue durante la pandemia, pero no fue COVID, él tenía situaciones de salud. No, situaciones ya de otra índole, pero no era COVID. Y ahora que tú lo dices, ¿cómo él se hubiese imaginado que todo esto se creó? Él hubiese estado muy orgulloso y cuidando cada detallito. Porque él era muy perfeccionista. Hubiese cuidado cada detallito. Yo me imagino. ¿Y cómo ustedes pudieron recopilar todo lo que se vio en esa exposición también, o sea, a lo largo de tantos años de carrera? Tenemos todo lo que es un equipo de producción, curadores, historiadores, críticos de arte, está René Abrea en toda la parte de la producción, Fidel López. Mi mamá, María Castillo, hizo todo el tema del guión, todo ese tema de la dramaturgia, porque todos los textos que hay son poesía de mi padre. O sea, él tenía una poética que él dejó y ahí está todo. Eso es lo importante, sobre todo dejar todo por escrito, porque eso perdura con el tiempo. Él tiene un poema que es autobiográfico y ahí está todo. O sea, nos guiamos de ese poema para ir contando su historia. Que fue lo que pudimos escuchar en la exposición. Esta ha sido la primera exposición inmersiva en el país. Y yo estando ahí decía, wow, pero yo me siento como que estoy en los Estados Unidos, que ya debemos decir, esto es local, esto se hizo aquí. ¿Cómo ha sido la reacción de las personas que han venido? Hasta ahora han venido más de 15 mil personas. Y lo bueno es que pueden venir todo público, pueden venir niños, o sea, pueden venir todo tipo de público, muchos extranjeros. Muchas personas del interior han venido también. Muchos turistas. Sí, por la zona donde estamos. Y ha sido, la gente está, hay muchas personas que no lo conocían y esa es la idea de mantener su legado y darlo a conocer. Eso te iba a decir, muchos dominicanos que han venido, que han conocido del pintor porque han venido aquí a la exposición. Sí, esa es la idea, darlo a conocer más y mantener su legado. Algo que yo escuché en el documental, porque al finalizar la exposición pueden disfrutar de un documental también, era que él tenía una lucha como de demonios internos y que eso era lo que reflejaba en sus exposiciones. ¿Tuvo una infancia o adolescencia de algo difícil? Sí, él tuvo una infancia un poquito complicada. Mi abuelo murió cuando él era muy pequeño y no lo llevó a conocer. Entonces, también se cuenta en la inmersiva esa historia. Entonces, de ahí él tiene todos sus sueños y todas sus pesadillas y él la transforma en arte. O sea, su dolor, él lo transformó en arte. ¡Suscríbete al canal! que el mundo se expulsará el cielo. La luna me arrancó en mi izquierdo. Partí, caminé. Cuando sale la luna, el mar cubre la tierra y el corazón se siente isla en el infinito. La lengua del burlón me dio un cuchillo filado por la luna. La luna de las noches no es la luna que vio en primera edad. Los largos siglos de la vigilia humana la han colmado de antiguo llanto. Mírala. Es tu espejo. Hey, manito, no fue nada, pero eso está a otro nivel. Sí, realmente. Hay que dársela al equipo acá al momento porque en términos de puesta en escena, de realización, de uso de la tecnología, de la calidad de esas animaciones, o sea, se ve que eso es un trabajo hecho por artistas, los que hicieron este montaje. Eso está de verdad increíble. Yo he visto espectáculos visuales a partir de un artista plástico como este en museos grandes del mundo, o sea, en el MoMA, en el Pompidou de París. El último, el que vi, que más me gustó, que más me impresionó de este tipo de propuestas fue uno de Van Gogh. Hay uno de Mondrian, que no lo he visto. Pero esto estaba mundial. O sea, eso... Yo estaba ahí adentro y yo sentía que estaba en otro país. Y qué bueno que yo decía, es aquí que yo estoy. Sí, sí. Y no solamente eso, como que todos los sentidos te lo activa. O sea, el auditivo, el visual, incluso, o sea, tú te sientes como en otro ambiente. Y la forma en que logra interesarte por la historia de un artista que... O sea, qué sé yo, digamos, Iván Tobar es alguien que para la generación de nuestros padres es alguien relevante, por supuesto. Yo lo conocía y seguro que tú por referencia. Pero tú lograr que una puesta en escena te interese de tal forma en la vida de un artista es un gran logro. Y para mí eso es de las cosas más relevantes que tiene esta propuesta. Y esto va a estar aquí hasta el 6 de junio. Tiene diferentes horarios, desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche. Ustedes pueden adquirir sus boletas tanto online como aquí presencialmente. Puede venir toda la familia, el niño, la madre, la abuela. Así que nada, disfruten de esto, disfruten del contenido del ser humano. Y yo tengo mucha hambre y usted me va a invitar a comer. Yo te invito a comer algo, como no. Ustedes saben que es lo que más me gusta. Bye. No. 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 Pues ahora si, a veces va a volver a comer. Gracias por ver el video.